Hola, mi nombre es Lili Hernández, directora ejecutiva de Ipandetec, organización anfitriona de la reunión preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe, que es una reunión multisectorial con los diferentes sectores para las redundancias involucrados en el ecosistema de la gobernanza de Internet, en los cuales nos reunimos para desde el punto de vista de cada uno de los sectores, academia, empresa privada, sociedad civil y gobierno, junto con la comunidad técnica, exponer los retos, preocupaciones y la manera en cómo queremos guiar el Internet de nuestro sector para nuestro sector y en conjunto con los otros sectores para hacer que el Internet sea más libre, abierto y universal, es decir, a todas las personas en este mundo.